Bebes, acompáñenme en hacer entonces mi batido verde antes de irme para el gin. Entonces lo primero que hago es una manzanita verde, pero voy a usar solamente la mitad porque esto me sirve para desinflamar el estómago. Es lo único que yo tomo antes de ir al gimnasio. No me gusta desayunar, sino que cuando no tomo batidos verdes, entonces mejor voy en ayunas. Apio, también apio no me puede faltar y a mí me gustan las hojitas, me encantan las hojitas y también el tallo. Pero entonces solamente un poquitico, más o menos esta cantidad. Entonces lo picó. Voy a necesitar pepino, pero entonces solamente un poquitico, más o menos así. Me gusta mucho porque el pepino nos ayuda a hidratar bastante la piel. Entonces le quito la cascarita. Y también la pico. También uso jengibre, pero solamente un poquitico. También vamos a necesitar espinaca. Pero la verdad es que como la espinaca me inflama tanto, entonces voy a usar solamente como un puñadito pequeñito, lo que quepan mis manos y ya. Porque antes le ponía mucha espinaca, pero me inflamaba bastante. Ahora lo que le pongo es más apio. Más apio, me ayuda más el apio que la espinaca. Sin embargo, no puede faltar tampoco. Entonces un puñadito es lo que el que hace es tocar con mis manos y así. En la mezcla solamente le pongo medio litro de agua. Ya cuando está licuado, entonces voy a cortar medio sumo de limón. Este es el limón mandarino. Un poquito de cúrcuma. Esto también sirve para desinflamar. Pero es un poquitico. Yo creo que es mucho acá. Es una gotica nomás. Pimienta para activar la cúrcuma. Porque sin la pimienta no activamos nada. Además esto le aporta un sabor delicioso. Vuelvo y licuó para que todo se mezcle. Ahora sí, sin colar ni nada. Me tomo este vasadito. Lo que sobra ya lo uso en el transcurso de la tarde. Por ahí a las 5 y media o 6 de la tarde. Me tomo ya lo que sobra. Y listo. Eso me alcanza para dos tomaditas. Entonces así, inmediatamente. Y listo. Ahora sí. Entonces termino de arreglarme. Mi botellita de agua. Y a ir a entrenar con toda la energía.